Este es el siglo XXI, en un momento escucharemos las declaraciones de Enrique Martínez, administrador de la Lotería Nacional. La actividad de este encuentro que vamos a sostener en el día de hoy con los senadores de la República es para darle a conocer un programa especial que va a continuar la Lotería Nacional a nivel de todo el país, de la reparación de más de 6.000 viviendas en todas las provincias. Entonces, ese interés de nosotros, en el día de hoy, vamos a hacer entrega de cheques por un valor superior a los 20 millones de pesos, como reinicio de los trabajos de reparación de más de 6.000 viviendas en todo el país. Los senadores, los hemos invitado a los 32 senadores para que participen, para que conozcan a los contratistas que tenemos. Y además, tenemos en PowerPoint el levantamiento de todas las viviendas que van a ser reparadas, los nombres de los beneficiarios, y ya una parte de las que han sido reparadas. O sea, queremos compartir con ellos para que sepan el trabajo que viene haciendo la Lotería a nivel nacional, y por ello los hemos invitado aquí. Queremos compartir como una manera de interactuar con ellos, dado el hecho de que son muchas las personas humildes que se les acercan y que quieren que les reparemos los techos, que les reparen los pisos, o cualquier tipo de ayuda que de manera directa puedan recibir. ¿Cuáles son las poblaciones? ¿A cuántas familias van a beneficiar? ¿Y las poblaciones que se levantarán las viviendas? No, son las 32 provincias del país con todos sus municipios. Son más de 6.000 viviendas, lo que significa más de 6.000 familias dominicanas. ¿Cómo es cuando no conoce los proyectos de necesidades de la población? Esos proyectos, como ustedes saben, lo primero es cómo fueron determinadas las asignaciones. Son solicitudes que diariamente le hacen a la Administración de la Lotería Nacional, que le hacen al señor Presidente de la República en sus visitas que hace a nivel de todo el país, esas carticas que ustedes ven que le entregan al señor Presidente, el Presidente la tramita a la Lotería Nacional a través del Departamento Especial que tiene de sus asistentes. Igualmente, senadores, diputados, gobernaciones provinciales que le solicitan a la Lotería de personas necesitadas y la Lotería Nacional a través de su Departamento de Desarrollo Social manda hacer un levantamiento de esas necesidades, contactar que son reales y luego de que nuestro departamento, que lo encabeza la licenciada Daisy Grullón de Soto y quien hace los levantamientos directos es la licenciada Marisa Jorge, que va casa por casa, se comunica con los beneficiarios. Ahorita ustedes podrán verlo. ¿Cuántos invertirán, doctor? ¿Cuántos invertirán? Tenemos una inversión que superarán los 100 millones de pesos en estas reparaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿Son varias fases del proyecto? ¿Cómo se va a invertir los 100 millones? En principio son 6 mil viviendas. Luego de ahí esperamos poder seguir con el programa porque son miles y miles los dominicanos que necesitan pisos, que necesitan techos y que necesitan que les reparen sus viviendas. O sea, en estas primeras 6 mil son 100 millones. 6 mil millones. Gracias. ¿Cuántos invertimos en esta evaluación? Acabo de escuchar las declaraciones del administrador de la Lotería Nacional, Enrique Martínez, que hoy se hace el lanzamiento formal de un proyecto mediante el cual se repararán más de 6 mil viviendas con un valor de 100 mil millones de pesos. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.